Música Lo primero que vamos a hacer es derretir la cera a baño de agua amarilla a fuego medio lento. En una cacerola aparte agregamos el agua o el líquido que usted vaya a utilizar. Ahora agregamos el borá. Lo mezclamos muy bien para que el borá se vaya disolviendo con el agua o el aló o el agua de rosa o lo que vaya a utilizar. Una vez la cera de abeja disuelta agregamos los aceites, los que vayan a utilizar, yo estoy utilizando el de jojoba y el de pepita de uva. Lo mezclamos muy bien para que la cera de abeja no se forme en grumos junto con los aceites. Ahí les voy a mostrar como ha quedado la mía o como va quedando. Una vez los aceites y el borá mezclado agregamos la solución de agua con el borá. Lo vamos a mezclar con un batidor de mano para que esa mezcla se incorpore muy, muy bien. Una vez mezclado con el batidor de mano, agregamos la vitamina E y los aceites esenciales que usted vaya a utilizar. Lo mezclamos y ahora listo para agregarlo en su envase. Lo agregamos en el envase. Y la dejamos ahí sin tapar hasta que vaya cogiendo su consistencia cremosa y luego lista para el sal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!